Bueno, primera vez en radio. Perfecto, quédense tranquila, esto está muy lindo, acá la van a pasar bastante bien. A ver, para arrancar un poco, porque tenemos varios temas para charlar, y quiero que la gente sepa, creemos que la gente sepa, ¿qué hace ProFertil? ¿Qué es ProFertil? Porque muchos dicen, eh, ProFertil, 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 todo el mundo la nombra en Bahía Blanca, pero muchas veces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que hace la empresa? Somos una empresa relativamente joven, tenemos más de 22 años de existencia, vamos a decir, y el único lugar donde está ProFertil es en Bahía Blanca, así que me encanta tu pregunta, porque me da pie para contar cuál es la razón de ser de la empresa, por qué ProFertil se instala en Bahía Blanca, cuando se crea la empresa, y básicamente es, lo que hace ProFertil es un nutriente, producir un nutriente para nutrir cultivos como trigo, maíz, cebada, pasturas, a ver, las plantas, los cultivos son seres vivos como nosotros, que para poder crecer, vivir, necesitan alimentarse, y esos nutrientes los toman de los alimentos, las plantas, ¿qué hacen? Los toman del suelo. Esos nutrientes no son eternos, no son eternos, son infinitos, entonces hay que reponer los nutrientes en el suelo a través de la fertilización. Lo que hace ProFertil, de todos los fertilizantes que existen en el mercado, produce uno, que se llama burea granulada, que lo que aporta al suelo es nitrógeno, y el nitrógeno, como para tomar una dimensión de qué significa para la planta el nitrógeno, es como para nosotros los hidratos de carbono, ese nivel de importancia tiene. Y bueno, cultivos como trigo, maíz, los limones, la cebada, las pasturas de las que se alimentan las vacas, se fertilizan con este nutriente, que también les quiero contar, la única planta que lo produce en Argentina es ProFertil, no hay otra planta de producción de urea granulada en Argentina. Y la tenemos acá. Y la tenemos acá en Bahía Blanca, exactamente. ¿Por qué? Porque nuestro país es principalmente agro, agro, la industria más grande que tiene nuestro país es el agro, de hecho somos el cuarto país productor de granos en el mundo, así que bueno, esto explica un poco... En el eslogan se dice, ¿no? Lo he escuchado, lo del cuarto país. Lo he escuchado varias veces eso de Argentina, y creo que también es muy importante. Y tenerla en Bahía creo que también hace eso a Bahía más grande, ¿no? Exactamente. Tener este tipo de empresas. Y me quiero ir ahora para el lado de lo que realizan ustedes, esto de comunicación corporativa, para que la gente sepa qué es lo que realizan ustedes, ¿cuál es el trabajo que tienen? Uf, es súper amplio lo que hacemos desde lo que es la comunicación digital, desde la gestión de redes sociales, la gestión de la página web, el contacto con los medios de comunicación, la organización de eventos, la preparación de voceros, la verdad es que está muy bueno porque es súper amplio y todo el tiempo vas encontrando cosas nuevas que podés hacer y no se termina esa búsqueda de la creatividad y de, bueno, de encontrar nuevas cosas que podés ir haciendo. Así que... La comunicación que hoy en día, a ver, sigue creciendo, y tú como decías vos, redes sociales y todo, todos los días van saliendo cosas distintas para poder hacer, y ustedes tratan de implementar eso, por lo que me imagino, todos los días en ProFertil. Sí, y es fundamental el trabajo del área por, bueno, como todos saben, el polo petroquímico está muy cerca de Bahía Blanca, muy cerca de Ingeniero White, y el vínculo, o sea, sabemos que la comunicación acerca, acerca, conecta, genera puentes, y la empresa justamente como es una industria, una agroindustria, que lo que produce, no es que lo vamos a encontrar en el almacén ni en la esquina del almacén del barrio, hay que poder conectar con la comunidad para poder llevar lo que hacemos, cuál es la razón de ser, por qué existe, y también que en la empresa trabaja, genera una mano de obra muy importante para la comunidad también, no solamente para Bahía Blanca, hay gente de Ingeniero White que trabaja en la empresa, somos casi 400 personas, más de 380 personas empleadas de manera directa, pero todos los días van a trabajar 600 personas a la planta, 600 personas, mucho, mucha gente, y como te decía, estamos, creo que el área de comunicación tiene como una linda misión que es conectar algo que es tan difícil, que tiene un proceso petroquímico de producción y fabricación con algo que es cotidiano, que se traduce en alimentos, ¿no? Vamos a uno de los temas importantes, quiero tocar como varios puntos, y hace un rato lo hablábamos y les comentaba un poco también el tema este de que yo había estado en ProFertil con las visitas, ProFertil llegó a 50.000 visitantes ya, 50.000 visitantes han pasado por ProFertil, esto arrancó en el año 2001, puede ser, 2001 arrancaron con estas visitas, yo recordaba el llaverito de ProFertil, donde venía la urea adentro, y en casa había 4 o 5, porque te dan la bolsita y estaba dentro del llavero, y aparecía en el auto siempre por todos lados, porque mis hermanas también habían ido, y llegaron a 50.000 visitantes que pasaron por las instalaciones de ProFertil. Si nos ponemos a pensar un poco en lo que es escuelas más o menos, un curso muy grande tiene 31 chicos y chicas, 31, 30, después hay de 26, 27, es muy poco, o sea, pasaron un montonazo de escuelas y de cursos de las escuelas por ProFertil. ¿Cómo llegó ese número? Porque lo venían contando, me imagino, cuando dijeron, che, llegamos a 50.000, ¿qué pasó en la empresa? Imagino que muy contentos todos. Sí, fue un orgullo, la verdad es que súper, súper contentos, hicimos una celebración con el colegio que llegó con el visitante 50.000, y la verdad es que es un número que sorprende y enorgullece a todos, porque pasa esto, que tuvimos casos de chicos que vinieron cuando iban al colegio, que después hicieron pasantías y que ahora están trabajando en ProFertil, gente que nos decía, bueno, mi papá vino a visitarlo, y ahora, bueno, es el chico, ¿no?, el que está conociendo la planta, entonces la verdad es que es súper lindo, porque, bueno, podemos transmitir nuestra esencia, y realmente llegar a un número tan grande de personas es buenísimo. Imagino que para un chiquitito que mide poco, ve todo eso y es enorme, porque a mí me pasaba, cuando iba, era como todo demasiado grande, era enorme. ¿Cómo ven también a los chicos hoy en día? A ver, la sociedad fue cambiando, los chicos fueron cambiando, pero ¿cómo ven esos chicos cuando llegan y ven todo, las caras? Y hay un antes y un después, y creo que, bueno, acá me toca el corazón, cuando empecé en ProFertil, por allá por el 2006, hace 17 años, empecé con el programa de visitas a plantas, y cuando me dijeron, bueno, tenés que arrancar con esto y explicar todo un proceso sumamente complejo en fácil, ¿no?, era un gran, es un, lo dije, es un desafío enorme que tiene la compañía de tener un programa de comunicación que lo que busca es generar, además de un puente, de traducir o de poder llevar algo tan difícil y complejo en lenguaje coloquial, ¿para qué? Doña Rosa, un alumno de cuarto grado de la escuela, un alumno de una universidad, o sea, el lenguaje se va adaptando, pero lo que busca es contar qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y sobre todo esto, llevar información a la comunidad de algo que, como decíamos al principio, no es habitual, ¿no?, un proceso industrial a pocas cuadras de la comunidad, y lo que vos decís, Gino, es así, cuando entran, vienen con cara, che, no sé si te voy a creer lo que me vas a contar, esto, no sé. Las preguntas, ¿cuál es la pregunta que vos decís, esta me la hacen siempre? Porque viste que los chicos tienen cada ocurrencia, a veces. Claro, bueno, lo que decíamos recién, la cantidad de gente que trabaja genera un impacto enorme, pero cuando entran dicen, che, ¿dónde está la gente? Porque está automatizado el proceso, y la planta es enorme, como bien decís, y hay muchísimos sectores donde estamos distribuidos trabajando, pero no es que haya un operador abriendo y cerrando válvulas para mezclar los elementos que salen del gas, no, 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 está automatizado el proceso, entonces, más de hecho, tecnología de punta en las diferentes plantas, pero cuando entran dicen, che, ¿y la gente que trabaja en 600 personas? ¿Dónde están? En la sala de control, en el edificio de administración, en mantenimiento. La forma que se trabaja hoy en día no es la misma de hace 15, 20 años, también. Y ni hablar después de la pandemia. Y después de la pandemia también. Bien, y ahí me quiero detener un poco, porque me comentaban un poco que también hubo visitas virtuales. Sí, sí, luego de la pandemia se comenzó con las visitas virtuales. La verdad que es una experiencia súper didáctica, interactiva, donde se muestra la planta, se hacen juegos, pueden escuchar los ruidos y ver cómo se produce en Bahía. Así que eso permitió llevar a ProFertil mucho más allá de Bahía, de White, y que desde otros lugares, ciudades y países incluso, nos conozcan desde lo virtual, ¿no? Y que sepan qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Cómo era la dinámica? O sea, ¿alguien se anotaba o...? Exactamente, sí. Bien, te anotabas, por ejemplo, un grupo, tal horario, ¿y cómo era la visita? ¿Y eran videos, era en vivo? Se hace una visita en vivo por Zoom, sí, 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 a través de una plataforma, y bueno, ahí se iba pasando una presentación que iba intercambiando distintos recursos, entre escuchar el ruido de algo, hasta hacer un juego. Bien. Sí, así que iba por ese lado, y al ser en vivo está bueno, porque permite la pregunta, la respuesta, el tratar de entender más, porque bueno, obviamente que no es lo mismo que estar in situ en la planta, pero bueno, se acerca a la experiencia lo más posible y notamos que se disfrute un montón. ¿Hoy en día todavía se hace? Sí. La visita por Zoom, o sea, cualquier persona que quiera visitar por Zoom la planta lo puede hacer. Sí, en nuestra página web tenemos un espacio destinado a que los colegios o las personas que quieran hacer la visita se puedan inscribir, y luego de enviar el mensaje se les va a asignar una fecha. A ver, me imagino que la mayoría de los colegios deben saber cómo comunicarse con ProFertil porque han ido todas las escuelas, pero si hoy en día una maestra no ha ido nunca porque es nueva y quiere saber qué le podemos decir, dónde tiene que ir para decir, bueno, mire, quiero ir con mi curso a ProFertil, cómo se puede hacer, por dónde se tiene que comunicar. A través de la página web es la fija, porque ahí hay un formulario que completan, ese formulario les llega directamente a Viviana Ruiz, que es la guía, la guía de planta. Ah, le ponemos, eso es la guía, perfecto. No, no, pero además, perdón, me voy a tener un segundo porque yo me siento como la manager, ¿no? Pero a Vivi es la mejor guía del mundo mundial, ¿se le puede poner así? Bien, Vivi te bancamos. No saben lo que es, es amarla por completo porque de verdad, bueno, Vivi también, empezamos juntas por allá por el 2006, y Vivi es la coordinadora de la gestión de todas las visitas. Bueno, entonces ella directamente recibe el pedido, una vez que cargan el formulario, le llega el mail de ella, Vivi los llama por teléfono, los contacta, acuerdan una fecha. Y esto que comentábamos recién de que las visitas virtuales vinieron para quedarse, forma parte de lo que también aprendimos todos, de que hay que adaptarse a los nuevos contextos. Ya no solamente, a ver, esto nos permite también llegar más lejos, incluso también a otros países. Permitió que de pronto una universidad de Venezuela quiere conocer, porque la única planta que hay incluso en Sudamérica, está acá en Argentina, bueno, la visitamos de manera virtual. Nos metemos a la página web, pedimos el, hacemos el pedido que, che, queremos ir a visitar la planta, y Vivi nos hace contacto con ellas por mail, por teléfono, y le asigna un turno. En la zona, sabemos que Bahía tiene una zona muy grande, le mandamos un saludo a la gente de Pigüe también, de paso, que tenemos una pigüense. ¿Hay ido a escuelas también de la zona? Sí, sí, sí. ¿También pueden? Sí, sí, desde todos los lugares donde quieran visitarnos, pueden hacerlo. Así que ha abierto la página web, y también menciono las redes sociales, que pueden escribir ahí, obviamente, a Profertil Agro, y, obviamente, les daremos el link para que se inscriban por el formulario y Vivi los pueda contactar. Y una preguntita más sobre las visitas. ¿Hoy en día qué se llevan? ¿La bolsita con qué? ¿Cómo es el tema? ¿Qué hay de sorpresa? ¿Qué hay de sorpresa? Bueno, se llevan también una invitación. Una invitación. Ahora el programa de visitas conecta también con el programa de huertas. Viviana, además de ser la guía, ella también explica para qué sirve el fertilizante una vez que terminan el recorrido, los reciben en el comedor para hacer un cierre de la visita. Ella hace una experiencia con una maceta, sembrando las semillas, explicando cómo se aplica el producto, cómo se riega, cómo se fertiliza. Así que, como para dar un cierre también y entender el producto que vieron, cómo se fabrica, con qué materias primas y de qué manera se hace, bueno, cuando tenemos la pelotita durea de 2 o 4 milímetros, qué se hace, dónde se aplica. Y que no solamente en cultivos, como decíamos recién, sino que también cualquiera que tenga una huerta en su casa puede usarlo y de hecho sacar unos tomates, rúcula. Bueno, ahí también hay otra línea interesante para contar a la audiencia del programa de huertas, ¿no? Bien, a eso. Hay muchos proyectos a la comunidad, porque lo decías vos recién al principio cuando contábamos que era profertil y todo, está muy conectada con la comunidad y uno era Huerta en tu Patio. Sí, sí. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo puede implementar? Es un programa que lanzamos hace muy poquito. Las inscripciones están abiertas. Está destinado a la comunidad de Ingeniero White. Bien. Y la idea es acompañar a los vecinos que se inscriban a hacer la huerta en su patio, ¿no? Como el nombre del programa lo dice. Perfecto. Desde Profertil se brindan materiales, clases, formación y acompañamiento continuo para que esas personas puedan, de la mejor manera, tener la huerta y después llegarse los alimentos a su ensalada o al plato que quieran. Excelente. Sí. Así que, bueno, están las inscripciones abiertas. En nuestras redes sociales van a encontrar toda la info. Consulto. ¿Solamente para la gente de Ingeniero White? Es para, sí. ¿Se va a abrir en algún momento? ¿Se va a abrir en algún momento? Por el momento es para vecinos de Ingeniero White. Perfecto. Listo. Sí, sí, sí. Te estoy poniendo en un compromiso. Disculpame. No, no. Para nada. Por el momento es para vecinos de Ingeniero White. Ojalá se pueda abrir. Pero, bueno, es el primer grupo que estaría comenzando con este programa. Es muy nuevo. Es muy nuevo. Sí, se lanzó ahora, ahora, ahora. Y, bueno, esto es lo que buscan, ¿no? Acompañar a que las personas puedan cultivar sus propios alimentos. Y desde el rol de los fertilizantes también contarles un poco cómo pueden utilizar la urea en su huerta. Y, bueno, y tener su comida ahí al alcance de su manera. Claro, porque muchas veces uno, a ver, todos en nuestras casas, voy a plantar lechuga hoy. Y después lo termina siendo capaz como uno quiere porque veo un videíto por ahí por YouTube. Vamos a decir la verdad. Totalmente. Y capaz que a veces no sale. Y esto está muy bueno porque es también como cursos, vamos a decir. Lechuga un clases de cursos para aprender. Che, mirá, estás así, 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 así. Sí, van a tener un acompañamiento continuo en las necesidades, ¿no? Y las consultas que puedan surgir. Porque también vos, sí, decís, bueno, quiero mi huerta. Y surgen un montón de preguntas, ¿no? Y decís, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? Bueno, vas a tener no solo las clases, sino un acompañamiento personalizado durante todo el proceso para responder las dudas, acompañarte, ir, ver cómo va y demás. Excelente. Un tema muy importante en la sociedad en los últimos años fue la sustentabilidad. Y un poco, ProFertil está yendo para eso porque firmaron un convenio, ¿sí? Para que la energía eléctrica que se utiliza sea 100% renovable. Sí, exacto. ¿Qué es lo que firmó ProFertil? ¿Qué es lo que estuvo haciendo con esta firma, este convenio? Bueno, como te contábamos, Gino, hace unos minutos, bueno, como ProFertil tiene 22 años de existencia, desde el minuto uno se ha planteado trabajar de manera sostenible, sustentable, cuidando tanto los vínculos, por eso, como comentaba Valen, todos los programas que viene llevando adelante con la comunidad, es parte de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad social, pero también en los procesos. ¿Y esto qué quiere decir? Los recursos que se utilizan, los recursos naturales y recursos como también energía eléctrica y el gas y el agua, es parte del compromiso que tiene la empresa asumida de cuidarlos a la hora de producir, de producir más, consumiendo menos recursos. Y en ese sentido, en el 2018, ya se vienen llevando adelante varios proyectos, en 2015 se hizo una obra de ampliación, más que de ampliación, es una obra de eficiencia energética que lo que busca es consumir menos recursos para producir más. Bien. ¿Sí? Y así varias, pero bueno, puntualmente, como para nombrar algunas de las que sucedieron hace unos años atrás, pero en 2018 y puntualmente ayer, se celebraron dos acuerdos muy importantes que lo que hacen es reafirmar el compromiso para reemplazar la energía eléctrica que se utiliza para el proceso, que no sea energía eléctrica producida con fuentes convencionales, sino con energías renovables. Los molinos, que vemos molinos o aerogeneradores que vemos muchos por acá, por Bahía Blanca, abastecen a la red nacional, esa energía que se genera tiene una particularidad, no genera gases de efecto invernadero. La producción de la energía eléctrica de fuentes renovables, puede ser eólica o solar también, no genera gases de efecto invernadero. Entonces, ProFertil lo que dijo en 2018, bueno, el 60% de la energía que se utiliza la vamos a comprar a YPF Luz, se firmó un convenio, para que se abastezca el 60% de la energía eléctrica, o sea, ya se reemplace, o sea, sea de fuentes renovables, sea de aerogeneradores. Bien. Y ayer puntualmente lo que se hizo es comprometernos ya a llevarlo al 100, que toda la energía que se utilice sea el 100% de fuentes renovables. Me imagino igual esto lleva un tiempo, no es de un día para otro. Exacto. A ver, el convenio se firma para que, no sé cuántos meses será, pero durante un tiempo, o cuántos años, en un momento diga, bueno, somos 100% renovables en estos momentos. Sí, en 2018 empezamos y dijimos, bueno, este año vamos al 60, y con el correr de los años fuimos progresivamente aumentando. En realidad, era el 60 hasta que llegara el día de ayer de poder comprometernos al 100, pero como la verdad que el trabajo de los equipos de YPF Luz y ProFertil fueron muy eficientes, el año pasado llegamos al 70%, reemplazar el 70%. Y este año, a fines de este año, ya vamos a estar por arriba, lejos del 70%, y el año que viene vamos a completar y que sea el 100% de la energía que se utiliza de fuentes renovables. Porque la verdad se usa mucha energía. Es una empresa muy grande. Hablaban recién de más de 600 empleados. Y la verdad que pasan estas cosas sabiendo que la sostenibilidad y la sustentabilidad en los últimos tiempos es algo muy importante. Y que, bueno, creo que todas las empresas, no sé si todas, pero muchas empresas van mutando. Y qué bueno que ProFertil lo haga sabiendo que está también en Bahía, ¿no? Por supuesto. Sí, y ahí me gustaría sumar un dato más que es, que, bueno, justamente este convenio que se firmó es histórico. El del 2018 fue por 21 años y el de ayer es de 10 años. Es la empresa, creo que somos la única empresa que tenemos un convenio de compromiso tan grande en cuanto al reemplazo del uso de su energía eléctrica y a tan largo plazo. Pero bueno, como te decíamos al principio, desde el principio de ProFertil, cuando arrancó en 2001, buscó justamente de ir construyendo un camino de sostenibilidad, tanto en la producción y en los procesos, en el vínculo con la comunidad. Así que, bueno, ahí vamos, muy contentos y orgullosos de estos logros también. Y, bueno, el año que viene tendrán que, bueno, si viene Inanes también, por supuesto, pero el año que viene, si o sí, me tienen que comprometer cuando sea el 100% venir. Obvio. ¿Tienen que venir? Sí. ¿Estamos comprometidos ya? Traemos la maceta y volvemos la laborea. Todo, por favor, traeme todo. Lo que damos en la visita. La próxima podemos hacer esa, ¿ves? Ahí está. Vamos a comprometernos también para que este año puedan venir y mostrarnos todo el proceso. Bueno, vamos. ¿Podemos hacer eso? Totalmente, sí. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Valentina Echeño, analista de comunicación corporativa de ProFertil, y Valeria Caliba, coordinadora de comunicación corporativa, también de ProFertil, por supuesto, hablando de todo, qué es lo que hace ProFertil, las visitas, el convenio que firmaron, por supuesto, para que la energía eléctrica que se utiliza sea el 100% renovable, y también proyectos con la comunidad, especialmente Huerta en tu patio que se está realizando en estos momentos. Hacemos una pequeña pausa en este Newstrix y ya volvemos.